En la multicolor sociedad cubana, negros, blancos, mestizos coinciden natural y armoniosamente en todos los espacios. No me he sentido discriminada porque he tenido la oportunidad de transitar por diferentes cargos que he tenido y en cada uno de ellos he tenido el respeto, la sinceridad, el apoyo y el conocimiento de todos mis compañeros que me rodearon en ese momento. No me siento discriminada porque todo lo que sé y todo lo que he hecho hasta aquí se lo debo a esta revolución y siempre he logrado respeto de mis compañeros. Enfrentar los prejuicios y conductas discriminatorias por el color de la piel que aún existen entre los cubanos es una prioridad del Estado. La Constitución de la República consagra el principio de que todas las personas son iguales ante la ley, reciben la misma protección y trato de las autoridades y gozan de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación. He tenido oportunidad al igual que los demás. En todo el transcurso de mi vida laboral siempre he dicho que todo lo que tengo se lo debo a la revolución y por ella doy la vida. He tenido la oportunidad de ser miembro del Comité Municipal de la Federación en más de una ocasión, miembro del Comité Municipal del Partido en más de una ocasión, precisamente en estos momentos integro el Comité Municipal del Partido. Por tanto me he dado cuenta que he tenido oportunidades igual que otra persona. Es romántico e idealista creer que se han eliminado las manifestaciones racistas en Cuba, pero esta mujer contramestrense es un ejemplo de lo mucho que se ha avanzado en materia de igualdad. Sí, me siento feliz y me siento realizada porque he hecho lo que quiero y como decía ahorita, por esta revolución doy la vida. Ricardo Chacón Rubio, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.